El lanzamiento de la transmisión en vivo de Sla Turcoglio está aquí por primera vez. Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. El lanzamiento de la transmisión en vivo de Sla Turcoglio está aquí por primera vez. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Sla Turcoglio y Jalil Ibrahim Yehan. Hoy, Sla Turcoglio asiste al lanzamiento en vivo de una marca de la que es embajadora. Las imágenes más especiales de esta noche están en nuestras noticias. Ahora siéntate y míranos con atención. Ten por seguro que esta noticia te sorprenderá. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. El lanzamiento de la transmisión en vivo de Sla Turcoglio está aquí por primera vez. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Sla Turcoglio y Jalil Ibrahim Yehan. Hoy, Sla Turcoglio asiste al lanzamiento en vivo de una marca de la que es embajadora. Las imágenes más especiales de esta noche están en nuestras noticias. Sla Turcoglio está invitada a la presentación de la marca Hummel, de la que es embajadora de la marca. Ya han finalizado los preparativos de esta gala, que se retransmitirá en directo. Estamos aquí para transmitiros los momentos más especiales de esta gala. Antes de esta noticia, nos gustaría transmitirles una novedad con respecto a Jalil Ibrahim Yehan. Hablando hoy sobre la decisión final de la serie de Erticepeti, Jalil Ibrahim Yehan dijo las siguientes palabras. Aún no se ha tomado una decisión final. Por este motivo, todavía existe la posibilidad de que la serie continúe la próxima temporada. Sin embargo, habrá algunos cambios en la serie. No sería correcto para mí explicar esto. No sería correcto para mí explicar esto. Nos esperan episodios llenos de sorpresas. Con esta declaración, Jalil Ibrahim Yehan habla sobre la posibilidad de que la serie continúe. Hasta donde hemos sabido, el canal No! no tiene tal decisión. La serie de Erticepeti debe recibir calificaciones muy altas en los próximos dos episodios para que se tome esta decisión. Francamente, no creo que esto sea posible. Por otro lado, Tlatürkoglu deslumbró con su belleza en el lanzamiento de la marca Umel. Sigue mirando nuestro canal para ver la entrevista completa realizada por Tlatürkoglu. Tlatürkoglu y Jalil Ibrahim Yehan, que desempeñan papeles activos en la industria televisiva turca, siguen atrayendo la atención de los medios y del público tanto con sus proyectos de series de televisión como con otras actividades profesionales. Este estudio tiene como objetivo analizar en detalle las actividades de Tlatürkoglu en el lanzamiento en vivo de la marca Umel, y los últimos desarrollos sobre el futuro de la serie Kiril Isepeti de Jalil Ibrahim Yehan. Este análisis examina los efectos de los eventos y series mediáticas en la audiencia, las relaciones de marca y la gestión profesional de las celebridades, al tiempo que enfatiza la importancia de las estrategias mediáticas y las relaciones públicas. Tlatürkoglu mostró una actuación deslumbrante en el evento en el que participó como embajadora de la marca para el lanzamiento del nuevo producto Umel. Este lanzamiento fue transmitido en vivo, y visto con interés por la gran base de seguidores de Tlatürkoglu. La presencia de Tlatürkoglu en este tipo de eventos aumenta el valor de su marca y su popularidad en los medios, al tiempo que refuerza la imagen joven y dinámica de una marca como Umel. La actuación de Tlatürkoglu en eventos como embajadora de la moda, y la marca añade una dimensión diferente a su carrera, y le ofrece la oportunidad de expresarse a través de actividades distintas a la actuación. Jalil Ibrahim Yehan hizo declaraciones con incertidumbre sobre si la serie Kiril Isepeti continuará o no. El hecho de que aún no se haya tomado una decisión final provoca especulaciones sobre el futuro de la serie. Las declaraciones de Jalil Ibrahim Yehan muestran que el equipo creativo de la serie está preparando sorpresas que sorprenderán a la audiencia, si ha fijado objetivos de rating que fortalecerán la posible continuación de la serie. Esta situación revela una vez más que los ratings son críticos para la continuidad de las series en la industria televisiva, y que las decisiones creativas están determinadas por el interés de la audiencia. Estos desarrollos en las carreras de Zlatur Koglu, y Jalil Ibrahim Yehan revelan la importancia de las estrategias de medios y las relaciones públicas. El evento de lanzamiento de Zlatur Koglu, y las declaraciones de Jalil Ibrahim Yehan sobre el futuro de la serie dan pistas importantes sobre cómo ambas celebridades gestionan sus interacciones con los medios, y dan forma a la percepción del público. La planificación de medios y las actividades de relaciones públicas juegan un papel decisivo en la forma en que las celebridades dirigen sus carreras e interactúan con el público. Continúe siguiéndonos de cerca para conocer la participación activa de Zlatur Koglu en el lanzamiento de un mail. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Esta situación revela una vez más que los ratings son críticos para la continuidad de las series en la industria televisiva, y que las decisiones creativas están determinadas por el interés de la audiencia. Estos desarrollos en las carreras de Zlatur Koglu, y Jalil Ibrahim Yehan revelan la importancia de las estrategias de medios en las relaciones públicas. El evento de lanzamiento de Zlatur Koglu, y las declaraciones de Jalil Ibrahim Yehan sobre el futuro de la serie dan pistas importantes sobre cómo ambas celebridades gestionan sus interacciones con los medios, y dan forma a la percepción del público. La planificación de medios y las actividades de relaciones públicas juegan un papel decisivo en la forma en que las celebridades dirigen sus carreras e interactúan con el público. Continúe siguiéndonos de cerca para conocer la participación activa de Zlatur Koglu en el lanzamiento de un mail. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora. Nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!